Amigos de Meme Latino, soy Félix Vega, nos encontramos en estos momentos en las instalaciones de House of Ryu, acá en Las Vegas, Nevada. Formerly, antes de esto era el gimnasio de UFC acá en Las Vegas, y es una instalación muy grande, acá ahora se las voy a mostrar. Tienen su jaula, entrenamiento, también acá un Big Mat, donde me imagino que practican Jiu Jitsu, también tienen un Rindy Box. Las instalaciones son bien grandes, acá está la oficina ejecutiva, una máquina de entrenamiento, también otra jaula acá atrás, bastante grande. Coach Rohn está entrenando a dos de sus próximos peleadores que van a combatir. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Estamos acá en el entrenamiento, también con dos personas y el Coach Rao, vamos a conversar con él también, él habla español en estos momentos y puede conversar acerca de lo duro que es el entrenamiento que practican acá en House of Review, todo esto para mmalatino.com, ya hay que tener la pega nevada. Se pueden ver, todo bien profesional. Gracias.